Malayas Nightclub, Mali's Restaurants y Jupre Beauty Salon presentan Nos vamos a entrenar aquí esta noche Márquelo con 80 Se dio bueno el baile y el promotor se fue con los cuartos Oye que bobo Y llegó Aguácase, ¿con quién? Tu Fórmula 4 Oye que bobo 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 Dice la vecina que su hija no es de nada Que ella es un ejemplo Pa' la sociedad De su casa a la escuela No se porta mal Pero hay una historia que no sabe su mamá En el baile del décimo La chica ratata Le gusta la juca Bailar y vacilar Esa chica es tan tranquila Que ahora mismo está preñada Y ni siquiera ella sabe Quién es el papá Oye que bobo 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 A su mujer le da de todo, ropa, carro y dinero. Él dice yo la amo, él me dice yo la quiero. Matrimonio perfecto, su índio amor sincero. Pero hay algo que él no sabe, que contarle yo no puedo. Parece que su mujer está metiendo en doble juego. Le llenaron la nevera de leche, carne y huevo. Parece que él le está dando un encuentro en lo deguero. Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo. Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo. Le presento a Miguel Ángel, chico de filosofía. Tiene tres años casado con la bella de Sofía. Él dice que su vida es como una fantasía. Su mujer le da cariño por la noche y por el día. Ahora ella está preñida, tanto que Dios le pedía. Pero a él se le olvidó algo que ya no sabía. Y fue que él se le olvidó, que se insolaba, se comía. Oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo, oye que bobo. Oye que bobo, oye que bobo, oye que mambo. Maldito swing. Mándalo sube, a no, que eso no soy yo. Mándalo sube, a no, que eso no soy yo. Mándalo sube, a no, que eso no soy yo. Mándalo sube, a no, que eso no soy yo. Ahora quiero que conozcan a mi pana Rigoleto. Oye, él está triste y ayer estaba contento. Le pregunto qué te pasa. Tú pareces un esqueleto. Me dice, me saqué la loto, pero yo bote el boleto. Oye que bobo, 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 oye que mambo. Yo creo que se nos fue la mano en este swing, nos fuimos en esta vuelta. Mira mami, te llenaste de odio. Oye chino, los grandes los vemos chiquitos, y los chiquitos no los vemos. ¿Dónde están chinos bajantes? Te llenaste de odio, no de arroz. Dale swing. Oye baby, marcha con clase, fórmula de bateau. Pero mambo, yo creo. Aguacate, aguacate. Aguacate, yo creo que se va a acabar. Aguacate, yo creo que se va a acabar. Aguacate. El aplauso con eso. Oye que bobo, mira que bobo, el DJ. Señores, eso es lo que viene en verano arrasando, chino, aguacate, fórmula 4. DJ, el bobo. Los chiquitos. Sí, indiscutiblemente, 2P Promotion es lo más fuerte que existe en la televisión de Nueva Inglaterra.